lo que voy a decir que hay un estilo presidencial que el presidente asume el rol fundamental, ve las conferencias de prensas que él convoca él es el que lleva a la tuta con su equipo de comunicación en cierto momento yo tengo, por Anabel Díaz sé que es una negociadora de Anabel, sé sus cualidades tanto como diputada como en la participación en la vida nacional y pienso que el presidente le daría un rasgo de mayor presencia porque si bien el presidente hay que reconocer una cosa es una persona que participa en todo se requiere en cierto momento un principio del ABC de la administración, que es el principio de saber delegar y saber que otra gente que uno considera que es de alto nivel, hable en nombre del gobierno, en síntesis el presidente debería pensar que debería tener un conjunto de personas que pueden hablar a nombre de él y por supuesto en una adecuada comunicación para eso son los consejos de gobierno o las reuniones al terminar la tarde para decirlo así cuando uno puede hablar con un presidente, con un ministro con un viceministro o con una autoridad de una institución autónoma hay que usar las formas modernas para lograr que haya esa comunicación y que una ministra de tanto nivel sea mejor aprovechada en un gabinete con un chapéu y que una actividad se ha quedado en un gabinete